Me declaro tuyo, 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 tuyo De los pies a la cabeza Oye Rafa, agua que me quemo Ah, ¿quieren bailar? Vamos a bailar ¿Está bueno? Gracias Rafa Vamos adelante, entonces vamos a bailar Todo el mundo de pie, que vamos a bailar Échalo pa'lante Un beso tuyo me domina Cuando me besas se me abrojan las rodillas Conozco mi calor de Aquiles Mi parte débil y mi punto más sensible Más elige en Argentina Cuando me besas me disuelvo en tu saliva Diciendo que te pertenezco Es un hecho que tu cuerpo me domina Se lo sabe Y me declaro Te lo piensa en la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro Tuyo, tuyo, tuyo En mi lo que tú quieras Soy tuyo, yo lo digo sin orgullo Que tu forma de querer Me ha hecho tuyo Me ha hecho tuyo, yo lo digo sin orgullo Un beso tuyo me domina Me vuelve loco, yo lo digo sin orgullo Me vuelve loco hasta en la forma que camina Con tu rico movimiento Con tu rico movimiento Tú me haces vibrar Y con tu forma de amar Con otra cita mi cuerpo No puedo ni pensar Yo no puedo ni pensar Yo no puedo decidir Solo sé que te pertenezco Y me declaro Tuyo, tuyo, tuyo Te lo piensa en la cabeza Tuyo, tuyo Me declaro Tuyo, tuyo Tuyo En mi lo que tú quieras Soy tuyo Soy tuyo Te lo digo sin orgullo Que tu forma de querer Me ha hecho tuyo Cuando me mires mujer Me domines con tu belleza Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Un beso tuyo Tuyo, tuyo Tuyo, tuyo Tuyo, tuyo Quiero ser Que soy tuyo Que soy tuyo Tuyo, mi licencia Tuyo, llanera Este es el tributo a Tito Nieves Y me declaro tuyo, me declaro tuyo, me llego por total el cuerpo y el mar Y me declaro tuyo, me declaro tuyo, no lo niego, te lo digo, lo han visto con orgullo Por siempre soy tuyo, por siempre soy tuyo, por siempre soy tuyo Por siempre seré hasta la muerte, por siempre soy tuyo, y tu mi lindo capullo Por siempre soy tuyo, y me declaro tuyo ¡Tuyo!